Amantes de lo bueno, hoy hablaremos del Chevrolet Sonic, hablaremos de una nueva versión de Suzuki Swift y del Toyota GR86 que yo nunca entendí por qué no siguió con el GT86, ahora ahora el Gazoo Racing o GR86 pero estas son las noticias en caliente Noticias en caliente con Guaroa Oviñas Darte las gracias porque gracias a ti que comparte este video que te sale gratis compartir este video gracias por compartirlo, gracias de todo corazón a las personas que me escriben por DM que entendieron cómo es el camino para yo responderle y se van al DM de Instagram ustedes pueden comentar aquí, esto es libro, ustedes pueden comentar todo lo que ustedes quieran y yo cuando tenga el chance les voy a responder también por aquí pero donde es directo que yo te voy a responder y muchísimo más rápido es por el DM de Instagram porque te puedo mandar una nota de voz todo el que quiera escribir aquí, siéntase en la plena libertad sea bien o lo que le guste o no le guste porque hoy el programa viene un poquito fuerte gracias, compártelo, suscríbete si no te has suscrito si esta es la primera vez que tuve este programa suscríbete y comenta todo lo que tú quieras aquí se respeta a todo el mundo, siempre dentro del marco de la decencia porque hay niños que ven este programa y no es verdad que vamos a dañar los comentarios porque usted no tuvo un poco de educación todo lo que usted me lo quiere decir me lo puede decir con educación que yo lo voy a respetar así que estas son las noticias en caliente Chevrolet Sonic, señores me preguntan por el Chevrolet Sonic qué tal el Chevrolet Sonic, están llegando muchos y es una opción súper económica de vehículo usado entonces vamos a arrancar en FA con el Chevrolet Sonic miren el Chevrolet Sonic es como una sucesión es como una opción alternativa la veo claro se fabricaron conjuntamente líneas de diseño ligeramente diferentes pero al final es para que se quede el Sonic yo creo que no sé si fue no creo que haya sido una decisión muy acertada de Chevrolet este es un producto que he desarrollado por General Motor Daew o sea de Corea del 2012 hacia atrás son versiones o sea los vehículos se hacían en Corea del 13 en adelante se hacían en México y luego fueron cambiando de plantas en Latinoamérica al final yo ni siquiera confío en la versión bien coreana aunque dicen que es la mejor versión y no confío en las otras no porque haya sido hecho en México México es un país que yo amo le tengo un cariño impresionante y por la acogida familiar que hemos tenido nosotros en México no se trata de que simplemente el carro el desarrollo del carro la ingeniería del carro no es buena entonces Chevrolet Sonic ofrece mejor espacio que cualquiera de sus competidores por precio estamos hablando el tema tamaño precio es más amplio te ofrece un año mucho más reciente ¿verdad? te ofrece ¿qué más te ofrece? o sea tú te pones a pensar ¿y qué más me ofrece? porque el tema de diseño no es una cosa del otro mundo entonces ¿qué? ¿qué más económico? entonces cuando tú comienzas a compararlo con con Fit con Beats con Suzuki Swift mecánicamente hablando con el único que pudiera yo compararlo un poquito sería con el Ford Fiesta y a mí es malo también o sea entiéndame algo no todo el que ha comprado un Sonic está con la calamidad de que wow el carro me salió malo no hay personas que le ha ido súper bien con Sonic muchísimas yo he estado leyendo foros pero también el foro está muy equilibrado él me salió muy bueno y esto no sirve para nada entonces la calidad de los materiales del interior de Chevrolet en vehículos tan económicos en el único como que está más o menos y lo justifica por el precio para mí el Spark que como que por lo que yo estoy pagando me están dando lo que la Trax que por lo que yo estoy pagando yo entiendo que me están entregando lo que pero después el Sonic no entonces como recomendación si usted lo compró dependiendo el precio dependiendo porque a veces están en muy buenas condiciones pero un tema de de confiabilidad de cuánto me va a aguantar el carro y por eso miren cuando ustedes ven que ve un producto que tiene el precio alto por algo tiene el precio alto no es a lo loco que se coloca el mercado no no pueden haber tanta vaca equivocada comiendo grama o sea la gente no puede no puede haber tanta gente equivocada comprando un mismo vehículo entonces eso es lo que pasa yo me gusta el vehículo me gustan esas ópticas esféricas en la parte delantera la parte trasera se ve muy bonito el carro pero mecánicamente hablando no es el carro más confiable y si a usted le ha salido bueno yo lo felicito yo no estoy diciendo que todos han salido malos pero el porcentaje de daños es muy alto ahora vamos un poquito a los daños cuando te hablo de daños me refiero a situaciones que se te puedan presentar calentamiento pueden sufrir de calentamiento problemas eléctricos ellos nunca han podido superar eso el módulo de la transmisión lo iban dañando y las versiones la transmisión y la versión LTZ que viene con turbina también daña la turbina yo no me lo estoy inventando eso es reporte de talleres ok entonces no a todos les pasa a veces de un calentamiento tú los resuelves con disparatico y tu carro sigue funcionando y para ti no es un asunto pero hay otro carro que no dañan nada de eso todos los carros se pueden dañar todo ok pero la incidencia el porcentaje de daños este es un vehículo que yo no es de mi primera recomendación cuando alguien me pregunta guarda estoy por comprar un Sony yo le digo ¿cuáles son las otras opciones? de una vez se lo pregunto y ustedes que me han escrito por leyes ustedes saben de lo que yo estoy hablando Suzuki Swift señores el Suzuki Swift si hay algo que Suzuki todavía no ha aprendido bien es ahorrar combustible y me van a decir y este tipo está loco ¿qué es lo que este tipo está hablando? si mi carro no gasto exacto todo va a depender de cómo el uso que tú le des y eso Suzuki no es un especialista en ahorrar combustible Suzuki tiene motores chiquitos y por ende por ser motores pequeños ahorran combustible pero no es una especialidad de Suzuki por ejemplo para Mazda es muy importante ahorrar combustible a Suzuki no para Honda también vienen con el Eco siempre hay una variante Suzuki no tiene nada que ver con eso ahora ¿qué pasa con Suzuki? que ahora viene con una versión Hybrid que viene con 1.2 litros con 89 caballos de fuerza híbrido con transmisión manual eso fue lo que tampoco entendí ¿por qué no le pusieron la transmisión automática? que ha salido buena ¿por qué no se la pusieron de una vez? entiendo es como vamos a ahorrar con el híbrido pero no vamos como la transmisión automática estos son motores de tecnología vieja aunque un carro 2021-2022 pero como es una transmisión de tecnología vieja un motor de tecnología vieja si le ponemos una transmisión manual seguro va a ahorrar un poco más no entendí eso no sé si es que para sacarle un chigma el jugo porque al final cuando tú tienes un vehículo con motores híbridos o sea combinado motor de combustión y el eléctrico tú siempre tienes un poquito más de torque el torque lo vi en 130 newton metro que no está mal eso equivalente a casi 100 newton metro 100 libras a pie perdón o sea que por ahí el cálculo va por ahí así que nada espero que llegue pronto porque hay muchas personas que se andan quejando del consumo del Swift yo no me ando inventando cosas yo te estoy traspasando la información para que sea tu conocimiento ahora la parte buena es que cuenta con un espacio impresionante del interior uno lo diseño más pero en carro chiquito que hay a mí me encanta el diseño del Swift de verdad muy cool y la primera generación tú le ponías el juego de aro de mini era un escándalo y ni hablar de las versiones porque he hecho varios programas hablando de eso así que ahora viene pronto una versión hybrid de el Suzuki Swift 1.2 litros de tres cilindros si tú has llegado hasta aquí por favor suscríbete comparte este video aumentemos la comunidad de hermanos que nos gustan los carros y recuerda que si te quieres comunicar de manera directa conmigo solamente tienes que irte a Instagram en arroba guarua ovinas y ahí tú me escribes y yo desde que tenga un chancecito te voy a responder pero no ha quedado nadie que yo no le haya respondido Toyota dice que va a cambiar del GT86 al GR86 básicamente o sea le mejoraron cambiaron todo el carro cuando Toyota salió con esto que era para era como la versión moderna del AE86 o el trueno ¿verdad? a mí me gustó muchísimo porque es un vehículo económico que viene con motor delantero tracción trasera dos puertas a mí me gustó mucho que hicieran eso ahora como sale la Supra y la Supra viene con este diseño tan moderno tan futurista tan aerodinámico ellos tenían que hacerle variaciones al diseño del GT86 para llevarlo acercarlo un poquito más a la Supra ¿por qué? porque hace que el producto sea más aspiracional te compras un GT o un GR86 que se parece más al que tú próximamente vas a poder comprar y no está mal dentro de las mejoras ahora viene con viene con un motor de 2.4 litros 232 caballos de fuerza o sea lo ampliaron porque antes venía de 2 litros a un motor 2000 Boxer que era un motor desarrollado por Subaru cuando hablamos de motores Boxer lo he dicho en varias oportunidades vienen con los cilindros horizontales acostados entonces esto hace que el vehículo tenga el centro de gravedad el punto fuerte pesado lo ponen más abajo y hacen que los vehículos sean mucho más estables por eso para Rally Subaru es uno de los motores aunque esto no es el elemento número uno determinante de que sean un campeón nada que ver hay muchas cosas en juego pero eso también pero eso le agrega ese sonidito especial de los motores Boxer ahora viene con un 2.4 litros 232 caballos de fuerza aproximadamente unos 180 libras pie de torque que no está nada malo o sea que eso está muy bien y dicen que el BRZ la versión de Subaru va a venir con variaciones 4 caballos menos o sea 228 caballos y que se va a sentir diferente en la conducción nosotros no entendemos ajuste de suspensión la ponen más rígida o la ponen más blanda no sabemos si es que le van a agregar algo más ojalá ojalá hagan también una versión que sea un un simétrico al AWD no sé pero eso le va a agregar más peso con esa cantidad de caballos de fuerza y ese motor yo tú vas a sentir esos jalones nada más en nieve porque en tierra 180 caballos 200 caballos no se sienten cuando tú tienes un AWD eso tú sientes los jalones lentísimo te lo digo porque estoy harto de manejar eso así o sea ese es el problema de Subaru te meten 150 caballos con AWD tú piensas que tú andas en 95 caballos porque la tracción no te da impresiones de conducción deportivas no lo hace gracias por haber llegado hasta aquí recuerda suscribirte compartirlo y comentar las cosas que te parecieron bien y las que no te parecieron bien yo respeto todo el que haga una compra del Sonic como ya lo hablamos pero es algo muy personal yo voy a tratar de cuidarte en base a la información que yo tengo yo no vendo carro de eso ni vendo carro de ninguno de los otros yo no me intereso por eso mi finalidad es ayudarte a ti a que hagas una mejor elección ahora si cuando yo veo el escenario en el que tú me estás planteando es una buena elección yo voy a tratar de que el Sonic que tú elijas sea el mejor así que comunícate conmigo para darte alguna de las plataformas y herramientas que nosotros como grupo Carros y Más tenemos para que así tú puedas hacer la compra mucho más seguro y más confiado así tú lo puedes llevar a un sitio y te lo chequeen gratis hablándote un poquito más de en español ok mi nombre es Guaroa Oviñas y estas fueron las noticias en caliente noticias en caliente con Guaroa Oviñas